Y bueno gente, el día de hoy vamos a video reaccionar al tema Pégate del artista Black Soul O Black Soul, como se pronuncie, es la primera vez que lo voy a escuchar Así que nada, vamos a ver qué tal emete Pégate Al parecer es un reggaetoncito Pégate Empezamos duro, duro, con un corito ahí de Pégate Muy bueno, muy bueno, un reggaetoncito Lo que me gusta es el video, el video ahí, parece que lo he grabado ahí en el chonguito mi causa No, mentira, muy duro, muy duro ahí el video ahí con las babies Y nada, hay que seguir escuchando No, mentira, te soy, esta es la nada Tú sabes bien, tú no le correspondes a él Vamos de noche y de día A bailar que yo te daré Toda una noche es prohibida Y no quiere enamorarse Está bueno, está bueno, lo que me estoy dando cuenta también es el beat El beat muy duro Producción es Tollend Music DJ Tollend creo que es Así que nada, mucho ojito también con DJ Tollend Music Que es un duro, un duro El beat está bueno, la producción está buena, se escucha fino Todo ok Toda una noche es prohibida Y no quiere enamorarse La bandida ya quedó herida Para ya no envolverse Patanes en su vida Tra, tra, tra Quiere que le de siempre duro por detrás Ella pide tra, tra, tra Baila friquito, una mueve duro la cola Siempre en mi mente me escribe mensajes De texto caliente me sube el voltaje Así que la llame y le dé aleaciones Para que se comporte como me diablones Yo quiero saber Si cuando empiece el ritmo tú quieres bailar Esa es de una canción, ¿no? Lo es cool, creo, ¿no? Esa barrita De como me diablones Yo quiero saber Si cuando empiece el ritmo Como tú quieres bailar Me tienes loco de la cabeza, ma Mira como le metemos guasa al perreo Que este vacilón se fue de mar y fumeteo Todavía no la veo Con el panticito rojo que se puso en la location Viene con su amiga la traviesa La que no se porta mal en casa Salen ya dispuestas a la fiesta Que la noche es Véjate que no quiero olvidarme de usted La nalguita que tú tienes la sabemos No me miras yo te miro Mucho ojito con Black Soul Es un artista que se viene con todo Los invito también que lo sigan en su Instagram Lo van a encontrar así como Tal como ven aquí el nombre, ¿no? Black Soul Pero en vez de la A Y en vez de la O Pongan 4 y 0 Así busquenlo Arroba Black Soul Y lo van a encontrar muy duro, muy duro Se viene con todo ahí Y lo que me gusta de él es que Está incursionando en un ritmo que no está tan quemado aquí en Perú, ¿no? Como saben aquí en Perú está saturado de mucho maleanteo De que el track, de que el drill En cambio no, este men viene a meterte el reggaetón Que es algo que no lo están explotando mucho aquí en Perú Y qué bueno, qué bueno Así que mucho ojito con Black Soul Hay que seguir escuchando Duro, duro Duro también DJ Tolent Producción es Tolent Music, gente Duro, duro la producción, en verdad Y terminó Muy bueno, muy bueno Me ha gustado este reggaetoncito ahí Muy buena producción musical Producción visual también Fino, fino ahí todo Y nada, gente Ya saben cómo es la vuelta El link de este tema lo voy a estar dejando en la descripción Para que vayan a dejarle su comentario positivo O una crítica constructiva Todos los que hagan eso Yo en el próximo video Les voy a mandar un saludo Pero ojo Tienen que dejar su hashtag cartel Ya que yo de esta manera sabré quiénes fueron a apoyar Así que ya saben Link en la descripción Conmigo será Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.